Memes. Los compartimos, nos reímos con ellos, empatizamos con ellos, incluso nos animamos a crearlos. Pero, ¿qué son realmente los memes? ¿Qué supone su viralización en redes y en la sociedad en general? ¿Son solo bromas en internet o son los fundamentos para una nueva forma de comunicación? Yo creo que es una imagen, muchas veces sacada de su propio contexto, que se utiliza en otro contexto diferente para hacer humor. Que hace reír, así, a grandes rasgos. También puede incluir texto, ¿no? Sí. Bueno, más o menos. Lo único que tenemos claro es que son medio y reflejo directo de la generación Z y que han generado un tremendo impacto en la forma de expresión y comunicación de gran parte de la sociedad. Son inmediatos, xareables y relatables. Es que literal que soy yo. Algo que igual te ha pasado 35.000 veces, pero no has visto, ¿no? Es ingenio. Y que de repente que alguien te lo plasmes la cara es como, oh, y te impacta de tal manera, te sientes tan representado, sentirse representado también es súper importante, que al fin y al cabo quieres compartirlo. Por intentar dar una definición más seria, podemos referirnos a la de Richard Dawkins, un biólogo y divulgador científico que fue de los primeros profesionales en hablar de este tema. Dawkins explicaba que la palabra meme viene de la unión de gen, gene en inglés, y la palabra memoria o mimesis, introduciendo la idea del meme como gen, como ADN de la sociedad. Sí es cierto, ¿no? Que desde los años 70 se acuñó este término y que, bueno, pues sí tiene una trayectoria. Lo que pasa es que estas unidades de información cultural, ¿vale?, que las tenemos que ver como una especie de células que se van reproduciendo, ¿no? Hay un meme original, se va replicando, se va transmitiendo de persona a persona y hay un momento que alguien cambia algo del meme original, ¿no? Y así es como se viraliza esa creación comunicativa. Pero, con esta misma idea del meme como gen de la sociedad y el uso y relevancia que ha obtenido hoy en día, es necesario adentrarnos un poquito más en lo que son y significan los memes. ¿Sólo sirven para hacer humor? Realmente el meme, más allá de su contenido humorístico, que es muy importante también evadirnos un poco de la realidad actual, puede tener una función que ayude a la transformación social. El hecho de que podamos denunciar o representar todo un movimiento social o incluso una desigualdad en una imagen tan simple como es un meme, facilita mucho las cosas en materia de reivindicación. ¿Son los memes nuestras nuevas manifas? En meme, ¿vale? De una forma súper sencilla puedes plasmar una idea que te venga a la cabeza y que lo entienda cualquier persona. A nivel de comunicación es brutal. Lo que pasa es que hasta ahora es como siempre es un poco cutre, ¿no? Rápido, mal hecho. No se dan las herramientas necesarias para pulir ese formato. Sí es cierto que ahora mismo tiene una gran resonancia y aceptación entre los públicos más jóvenes que pueden ser los que más los replican y que los crean, pero determinados sectores, a lo mejor de audiencias mayores, sí, no se entiende bien el contexto en el que fue creado el meme o la situación a la que hace referencia puede ser precisamente que no cumpla la función del meme porque no se puede llegar a entender las características comunicativas que está transmitiendo. El meme, sus características comunicativas son tan fáciles de editar, tan memorizables y tan sencillas que pueden ser utilizadas por diferentes tipos de generaciones. De todas maneras, y a pesar del potencial comunicativo y simbólico que han adquirido los memes, la verdad es que nunca han dejado de ser bromas visuales, cuyo principal objetivo es hacernos reír. Además, por si fuera poco, se han establecido unas dinámicas de repetición de memes que ha conseguido que todos tengamos nuestros favoritos y los utilicemos en nuestro día a día. Creo que favorito no te puedo decir ninguno, pero a mí como género de meme, me encanta el shitposting, la verdad, son mis favoritos. El meu, no sé si tiene algún favorito, pero cual se vuole, sticker, en plan, fa gracia. En definitiva, los memes no solo se han convertido en fuente de humor en redes sociales, sino que han abierto la puerta a toda una realidad en el campo de la comunicación, que no solo pasa por la reivindicación social, sino cuyas características se están adaptando al mundo del marketing y publicidad, transformando el sector por completo. Aunque sea a costa de las desgracias de la realidad social o de sucesos virales, aún nos quedan muchos memes por descubrir y, por supuesto, de los que reírnos. Gracias por ver el video.